La verdad que para nosotros es un día muy importante esta inauguración del centro de testeo rápido en el puerto de Ayablanca, que es el primer puerto del país que tiene un dispositivo de este tipo. Agradecer muchísimo a Región Sanitaria 1, a la Unión Alimente, a Maximiliano Núñez Fariña, al Ministro de Salud de la provincia, por haber generado esto que es un gran adelanto, una gran tranquilidad para los y las trabajadores portuarios, para la comunidad de Ingeniero White. Y el puerto obviamente pone el lugar a disposición para que rápidamente, ante cualquier tipo de duda, en manos de bioquímicos y profesionales de la salud, puedan evacuarse dudas acerca de si uno tiene o no el virus de COVID-19. Bueno, entendiendo la situación epidemiológica en la que estamos transitando, para nosotros es una muy buena noticia poder implementar el acceso al diagnóstico de COVID para las personas de Ingeniero White, exclusivamente para aquellas que tienen cobertura pública. Este es el tercer centro de testeo que se implementa por parte de la provincia de Buenos Aires, siempre articulando con el municipio de Ayablanca, en este caso con el puerto de Ingeniero White, con el objetivo de descomprimir los centros de salud de aquí, de la zona, y también para aumentar la accesibilidad al diagnóstico de COVID de aquellas personas que sienten algún síntoma en relación al COVID-19. Este es un centro de testeo que se inaugura hoy para la comunidad de Ingeniero White, y la idea es que las personas que tengan uno o más síntomas compatibles con COVID se acerquen hasta acá, el testeo es gratuito. Bueno, nada, estamos esperando a toda la comunidad que se acerque para combatir el COVID entre todos.